Hola, soy Javier Tejada, vengo de Barcelona, pero soy navarro, aquí en Castejón de Navarra, y estoy encantado de participar en la Semana de Empresamiento de la Organización Chivicán. Para mí es un honor y un privilegio estar hoy aquí, en este caso de la Cámara, pero en el debate que tendré dentro de unos momentos. Se me ha dicho que comente aquellos libros que más me han impresionado, o dejado huella, sobre temas relacionados con la inteligencia artificial. Y si permitís leeré los cuatro títulos que tengo. El autor Raymond Routhwein, La singularidad está ahí, está cerca. Es un libro muy bueno, hay que pensar que Routhwein es uno de los exponentes máximos del poshumanismo y transhumanismo, y por tanto, bueno, uno podrá participar con una de sus ideas, pero es un gran personaje. Hay otro científico, Jerry Kaplan, es un libro que he leído, que me gustó mucho, lo que todo el mundo debe saber. Pero yo quizás me quedaría con un libro majestuoso, un libro precioso, que ha salido recientemente, hace 15 o 20 días, me lo he leído a más asfaltadas, pero he leído, que es el de Harari, que se titula Nexus. Es un libro precioso, donde todos los lectores, independientemente de la edad, con que sepan leer, que tienen algo de cultura, les entusiasmarán, lo que propaga las ideas, explica muy bien qué significa la información, cómo se manipula y el efecto que tendrá la IAD en el futuro. Y puestos a ser un poquitín narcisista, bueno, pues dejadme que os diga también un libro en el cual he participado, escribiendo un capítulo del mismo. El título es Robótica, ética y política, está editado por Noel Wilpen, candidático de ética. Es un libro, bueno, muy sencillito, muy bonito, y que toca muy bien toda la parte ética que afecta a la inteligencia internacional. Y gracias por escucharme. ¡Gracias!